Hola, ¿estás a tu bebé? 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 Entre las estrellas no van a convencer A los que te vengas Voy a llegar a meter en tu soledad Me pones en los cielos y a la luz Voy a llegar a meter en tu soledad Voy a llegar a meter en tu soledad ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! y 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